¿Qué es la estrategia de la institución educativa? Y en un momento donde también todo radica en muchos comercios digitales, estrategias digitales, donde eso posibilita justamente el crecimiento de las organizaciones y de las empresas. Así que muy felices hoy de generar esta nueva alianza. Bueno, contanos de qué se trata, ¿cuándo se pueden empezar a inscribir? Las inscripciones ya están abiertas. Se trata de un taller aplicado donde aquellos que ingresan a capacitarse en estrategias digitales de marketing lo van a experimentar desde el primer día. Que eso es importantísimo. Todas las personas aprendemos más rápidamente si experimentamos el conocimiento. Y entendemos que en este taller eso se va a lograr ampliamente. Está llevado adelante por profesionales de excelencia, de trayectoria aquí de nuestra provincia. Por lo tanto, experimentar ese conocimiento en el día a día también va a hacer que cada uno de los que se capaciten se puedan sentir mucho más confiados en el nuevo conocimiento. Contanos, ¿dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir a través de nuestras páginas, también en la Asociación Misionera de Marketing pueden consultar, pero si no entrando a nuestras páginas del INCADE o llamando o acercándose a La Rioja 1795, casi feliz de Sara. Estamos todos los días, de mañana y de tarde, o pueden llamarnos y le vamos a estar informando cómo se va a desarrollar ese trayecto. Pero recordemos que es de manera online, así que no importa dónde están, lo van a poder cursar, incluso le van a quedar las clases grabadas, por si tienen algún problema de justamente estar presente en ese momento en vivo, les van a quedar las clases grabadas para que puedan darle continuidad a ese trayecto educativo. Lo que decía recién, junto a Silvia y Silvio, valga la redundancia y la casualidad, junto al INCADE y a la Asociación Misionera de Marketing, en forma tripartita vamos a trabajar para tratar de llevar adelante este taller digital. Está Gerardo, justamente, quien va a ser, podríamos decir, de profesor de este taller y creemos que, a ver, una vez más, con el INCADE venimos haciendo, podríamos decir, talleres, charlas, cursos desde hace mucho tiempo. La Asociación Misionera de Marketing, desde hace dos meses, tres, es socia e integrante de la Confederación Económica de Misiones, así que para nosotros es un gusto. Es decir, lo que antes hacíamos como, llamémosle, como invitados, ahora ellos forman parte. Creo que el sentido de pertenencia es importante, ya con la incorporación de la Asociación Misionera de Marketing, son 35 las entidades que forman parte de la Confederación Económica de Misiones. Eso habla a las claras de la pluralidad, de la territorialidad y, sobre todo, que no nos quedamos en un solo sector, sino que es abarcativo de todos los sectores económicos de la provincia de Misiones y del norte de Corrientes. Entendemos que esto debe ser un éxito y, sobre todo, lo que decía recién también, tratar de llevar, en un momento tan difícil de la economía del país, algún tipo de beneficio a los asociados, a las cámaras que forman parte de la Confederación Económica de Misiones. Y, teniendo eso como eje rector de la política económica de la SEM, cuál es, tratar de llevar beneficios. No importa si son chicos, si son grandes, lo importante es una cuestión de cercanía con las entidades y, fundamentalmente, con los asociados. Es decir, que el asociado de una cámara, sea chica o sea grande, sepa que, entre las posibilidades que tiene, es la de, por ejemplo, en este caso, poder hacer un curso con un beneficio determinado. Y también, justamente, con lo que se está nombrando, la SEM viene trabajando esto en este último tiempo. Absolutamente. A ver, en los últimos dos años y medio, hemos incorporado a seis cámaras, algunas que estaban, de alguna manera, sin movimiento, otras se han rehabilitado, tenemos cámaras nuevas. Y, en ese sentido, es que nosotros, nuestra política gremial empresaria es esa. Es decir, tratar de lograr que todas las entidades que cumplan con, por supuesto, la inscripción correspondiente ante personas jurídicas, es decir, no queremos tener sellos de goma. Para nosotros es importante, así como nosotros, cuando vamos a hablar con el gobierno, nos podríamos decir, siempre solicitamos que todo esté dentro de la ley, que estén con las inscripciones correspondientes, lo mismo les pedimos a las entidades que forman parte. forman parte, perdón, y en esa línea es que vamos a seguir trabajando. Es decir, acá es, podríamos decir, como el reloj, lento pero sin pausa, y así vamos a seguir trabajando. Bueno, para nosotros es una satisfacción estar en este tipo de acuerdos. Ya este programa de especialización en estrategias digitales va por su tercera edición, va a ser el año que viene. Ya con el INCADE venimos trabajando muy bien, sobre todo viendo los resultados y la satisfacción de los egresados en este programa, porque es muy práctico y muy aplicado a sus propias estrategias, es por ahí el gran diferencial con respecto a otros programas que pudieran haber sobre esta misma cuestión digital. Y el hecho de que se sume la SEM en este mismo acuerdo, dándole la posibilidad a todas las cámaras y federaciones asociadas a la SEM, a que sus propios socios tengan un beneficio especial por participar en este programa, es además de una satisfacción, porque la SEM también es un organismo, una institución que tenemos relación, somos parte, pero además está directamente relacionada y alineada con una de nuestras principales misiones, que es la de divulgar el marketing en todo el empresariado local, y la de acceder a la que el propio empresariado suba también su profesionalismo, alineado con esta especialidad, que es la que a nosotros nos apasiona y nos gusta, y con lo cual es un gran paso adelante este acuerdo que estamos firmando hoy. Bueno, y teniendo en cuenta este convenio con todas las partes, ¿se esperan muchos participantes también? Eso es lo que esperamos, porque a través de la SEM accedemos a una gran cantidad de profesionales, rubros, sectores, industrias de lo más diversas, todas misioneras, nuestra asociación está radicada en misiones y su misión y su función está dentro de la provincia, con lo cual está dentro de nuestros principales objetivos y tiene una importancia estratégica para nosotros. Y hay una gran demanda también acerca del marketing, ¿no? ¿Se quieren informar al respecto? ¿Cursos, talleres? Efectivamente, es algo que también a nosotros nos genera gran satisfacción, porque quisiéramos que cuanto más gente sea tanto profesional en el área o no, se interese, de hecho nuestra asociación da la bienvenida a cualquiera, que cualquier persona sea del área o no, que simplemente se interese o quiera saber más o quiera especializarse en esta área. Y también para que le pierdan un poquito el miedo a ciertas cuestiones que a principio puede que den miedo por una cuestión de terminología, que por ahí uno no está familiarizado, relacionado con el área digital, relacionado con el marketing en sí mismo, y la verdad es que sería para nosotros muy importante que cuanto más empresarios, profesionales o empresas se acerquen, va a terminar redundando en un beneficio para toda la provincia en general y para el mismo consumidor, en el sentido de que el marketing se trata precisamente de eso, de interpretar al mercado, de entender lo que busca, lo que demanda y satisfacer esa demanda a través del producto o servicio, cualquiera que fuera, que el empresario o el profesional esté ofreciendo. Cuanto más se desarrolle esta disciplina, más beneficio va a ser para toda la provincia. Este taller es la tercera edición de la aplicación de estrategias digitales de marketing o como lo solemos llamar, marketing digital. La idea de este taller es que las personas puedan, durante cuatro módulos específicos tratando distintos temas como redes sociales, el mundo del Google y todo lo que son las métricas, poder aplicar a sus emprendimientos, empresas en marcha, o bien saber qué necesitan dentro de su empresa. Bueno, hablabas también de una tercera edición, eso habla de la demanda también. Exactamente, este por suerte es la tercer corte de esta especialización o taller que tuvo muy buena aceptación, se va adaptando a las necesidades de los participantes y además tiene, como te decía, esto de aplicar, de poder llevar el proyecto y con los conocimientos teóricos y la aplicación de esas estrategias poder conocer un poquito más del mundo del marketing digital y aplicarlo a algo real. Bueno, y teniendo en cuenta también esta firma de convenio, ¿se espera una gran difusión? Sí, eso es lo que se espera, llegar un poco también al interior de la provincia, las modalidades online del curso permiten esto, las personas donde estén puedan asistir al curso y el convenio es lo que posibilita esta mayor difusión a través de la SEM y a través de la Asociación Misionera de Marketing con sus capacitadores que brindan los conocimientos, todos personas en actividad y en permanente actualización en estos temas. ¡Gracias!